Y ahora, yeah, 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 yeah. Vivir por vivir no es un problema. Vivir para soñar, eso es un poema Soñar para existir, qué grande es eso Amar para apreciar, lo que vale un beso Saber vivir, cuántos pocos saben eso Poder soñar, experimento perfecto Correr para llegar, qué inútil tontería Tenemos que llegar, de eso se ocupa la vida Saber que un día será, lo que nunca pensaste El tiempo te lo dirá, quizás sea lo que soñaste Soñar para vivir, cuántos pocos saben eso Poder soñar, experimento perfecto Saber vivir, cuántos pocos saben eso Poder soñar, experimento perfecto Vivir por vivir Yyyy ¡Gracias!